¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? ¡Hola! ¿Qué ganas teníamos de estar aquí, Emery? ¡A tomar por la f*** mi mente! ¡Hola! ¡A la mierda! ¡No lo quiero ver ni en pintura! ¡Adiós, bajos! ¡Hasta luego! ¡Qué gusto me he quedado! Bueno, este es el último vídeo del 2020 que vais a ver Hemos querido sacar cosas bonitas de este año, de 2020 Y os hemos hecho un recopilatorio de los mejores momentos que hemos tenido Sobre todo en Youtube, con vosotros Ha habido momentos que han estado muy bien, la verdad Entonces los hemos recopilado y hemos hecho un zumito de buenos momentos Que dura casi media hora, ¿no? Sí Muy bien, cariño De risas, de llorar, porque ha habido momentos muy bonitos de llorar Y muchos momentos de risas y muchas cositas Y muchos momentos de la cuarentena y... bueno Ha sido el año que más vídeos hemos subido a Youtube O sea, este año hemos batido los récords, los nuestros Sí Que ya estaba la cosa muy bien, pero este año ha sido bestial Nos hemos superado Sí Muy bien, Meri, cariño, has hecho un buen trabajo Muy contento Me ha gustado Bueno, esperamos que os guste, que os echéis unas risas Que... que de eso se trata al final Eh... sacaos una sonrisa Y que recordéis con nosotros Que este vídeo va dirigido a todos los que habéis estado allí a lo largo de este año A ver si hay alguno nuevo y no los conoce Pues este vídeo también puede ser una buena carta de presentación Sí Y... nada Yo no voy a desear un feliz año Porque... no, no, no Nada Mejor no desear nada Que todo sea sorpresa Y que por Dios, que no sea como 2020 Por Dios Que sea un poquito mejor Una cosa más tranquila Más... Sí Deseamos salud Salud Sobre todo salud Muchos viajes Y libertad Y fuera, Pascual Inés Oye, pues bien, Meri Oye, estoy yo Que puedo dar el discurso De fin de año, fíjate En vez del rey que te pongan a ti Hombre Simplemente daros las gracias a todos Por seguir apoyándonos en este maravilloso proyecto Que estamos muy contentos De la comunidad que hemos creado Y... nada Que os queremos mucho Y que... Se cumplan todos vuestros deseos Y que tengáis mucha salud Que con eso Lo demás viene solo Ya está Que disfrutéis con nuestros mejores momentos de 2020 Esto es lo mejor de nuestro año Que empiece la fiesta Ala, un beso grande Os queremos mucho ¿De qué te ríes, Meri? Pero si se lo hemos saludado De la vida en general Que delicado Es como si estuviera Ahora mismo haciendo albóntiga Oye, me están cayendo aquí unas hostias como pan en este momento Acabe durmiendo en el sofá Pero vosotros, ¿qué os pasa? Pero qué preguntas son estas Es que parezco un gus y luz, Meri Oye, tengo aquí un calor que no se puede estar Más cerca Más cerca de dónde? Yo me lo como todo, ¿eh? Hay gente que quita cosas Pero yo... Yo la caca no Yo a tome Hay gente que quita esto porque... Es caca Un caracol Meri se lo come... Tiespe, tiespe y hierba Es espectacular ¿Ves? ¿Cómo te gusta hacer el oído, Meri? ¡Ay no! Toca lo que hay, yo Yo no he borrido Y este no tiene caracol, muy bien ¡Ah! ¡Ah, perdón, perdón, perdón! ¡Oh, me quedaste llencao! ¡Todo el muslo! A ver, un momento Pero esto que mal puesto está Oye, a ver, un momento ¡Ay, qué mágico es esto! ¡Que me muero! Hay que cambiar el nórdico Y ponerle de primavera, ¿eh? ¡Quieta! Oye, Meri, que necesito apoyarme en algún sitio A ver, tú quieta Pero... Es que aquí me está sacando mocos Te puedes apoyar... ¡Ahí! Y vamos a probar el rabo de toro córdoba Venga, pruébalo Es que ¿sabes qué pasa? Que me estoy acordando de los rabos del toro Cuando los veo en la tele No pienses en nada Con todos de mierda moscas Perdona, comiste ayer caracoles No sé qué es peor ¿Esto se puede limpiar? Claro, no hay un tip para el maquillaje, ¿no? Para rectificar No hay un control Z para deshacer No sabía yo que los rabos eran así tan plantitos Yo tampoco ¿Sabes qué pasa? Que es que yo me lo imagino como un kake como moscas Es que sí Bueno, voy a usar la mano derecha Solo para apagar con el móvil Y la mano izquierda La voy a usar para todo Para abrir la puerta Para coger las bolsas Bueno, no te toques la cara con esa mano, pues, ¿eh? La cara no me la voy a tocar con ninguna de las dos manos Adiós, Cari, cuídate mucho Bueno No toques cosas No, esta es para abrir Y esto Ya estoy haciendo mal Vale, esto Solo para pagar Y todo No voy a buscar mi izquierda Venga, va Hasta luego Adiós A ver, ¿qué pasa? Me dejo la cartera Y si no, no me venderán las medicinas Si no llevo la tarjeta de la Seguridad Social Adiós Adiós No tienes que ir tú a comprar Adiós Adiós El tío Mike Infalible Cuidado que tocas La bolsa Y te lavas las manos Y te quitar lo grande No, la bolsa no la toques ¿Por qué? Porque indistintamente me la he puesto en la mano Que mejor ha caído que el mío Se me ha caído la compra con el suelo En fin, no he visto Pero que no te la puedes quitar sin lavarte las manos ¿Ves cómo no puedes ir a comprar? Mery Llevo una sudada Sí Quítame esto, por Dios No Tres pisos andando Me va a dar aquí Que es que están haciendo todo mal En la encimera Y quítate los guantes y te lavas las manos ¿Ves cómo haces todos los pasos mal? Mira, mira, así Ahí Man, ya estás infectando el suelo, macho Que están del revés Que están del revés Hostia, pero estoy broncano Me sudan las manos A la basura Has tenido que ir a por esa mierda bolsa Y ya estás haciendo todo mal Pero me quieres quitar la mascarilla que hago Me la quito yo No, ¿qué tiene? Bueno, sí que las tienes limpias Ahora mismo me noto dolor de la garganta Fiebre y taquicardia Ahora mismo estoy con el pascualiz Yo también vengo así Ahora ya me voy a poner serio Esto es un cristo verbenes No te rías, por favor, no empieces, eh Que me ha costado mucho montar esto Que te calles La risa, no No, estropea tu Cada vez que te ríes, mueves la cabeza Ahí, quieta Ea, esto es lo que he dicho Pero que lo dices muy bien, eh ¿Te lo digo muy bien? Sí Ha llegado el momento de ir a la peluquería Virtual Tú quieres un degradado Y yo quiero un rrrr El rrrr es más difícil Y con tijeras es más difícil No, el rrrr es rrrr Y el degradado es Degradado Estamos con el lenguaje de un homo Mato y pellico De Mary Los rrrr, los rrrr El rrrr El rrrr El flish El flosh Y el flush Vamos a la peluquerienda ¿Qué te sugiere Mary este cuadro? Está cupido Y le está diciendo Toma la flecha del amor Y la virgen le está diciendo No, yo no puedo Amar a nadie Porque yo estoy casada con Dios Eso Oye Mary, espectacular, eh Es que esto me lo hago de trago yo Mary, o... ¡Oh! Pero que no se ve de trago Es que si, es que si no lo se ve de trago Como si la cabeza fuera tuya, eh Que si, pero que nunca he cortado una cabeza Que no tienes que cortar la cabeza Que solo tienes que cortar el pelo Explícame, explícame Es que no me atrevo Explícame, explícame mejor A ver Yo voy a hacer así ¿No? Estamos con los fish y con los fush ¿Qué? Tú estás quieto que te cortaré una oreja Tú haces así, pin, pin Como si fueras el Dalí Tienes que hacer Tip, tip, tip Tip, tip, tip ¡Oh! ¡No! ¡Que me lo has metido en todo el ojo! Abre ¡Que no se hace así! Que te soplo ¡Que me has metido en todo el ojo el rímel! ¡Que se hace así! Es que has dicho, pin, pin No, no, pin, pin Coges de abajo y haces, pin Has dicho, no has dicho, pi Has dicho, pi, pi, pi Y yo he hecho, pi, pi, pi Hombre, ya, pero cuando has ido así Me lo has metido en todo el ojo Oye, Meri, pues no digas, pi, 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 di Pi, pi Vosotros chicos que habéis entendido Pi, pi, pi O pi, pi Para tener cuidado Madre mía, que trapada lleva esta chica, por Dios No, 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 que ya lo he encontrado Vale Que ya lo he encontrado No Tienes la tostadora con tostada Pero te lo puedo hacer en mi isla también Gorro de este de tipo Pamela Y tienes escurreplatos Que yo no me voy a poder llevar todo de tu isla Si voy con los bolsillos llenos Mira que mágicos que están todos aquí tomando café Voy a sentarme aquí un rato La madre que me parió Yo no estoy preparado para esto O sea, es necesario chicos Mira, todos tomando café Y una barriendo en la plaza Vamos a hacernos una foto Hacernos una foto Y dice, a mí esto me viene grande Me viene enorme Ay, ¿sabes que me ha venido hoy una señora Una erizo con una maleta Para que me ponga looks Y me ha hecho comprarme un traje de americana? Yo me bajo de la vida, de verdad Pero, pero, ¿por qué estás en medio de mi recorrido? Perdón Así Así 5.000 pasos, ¿vale? No sé cuántas vueltas a la casa Son 5.000 pasos Pero son muchas Entonces, para no entorpecer el camino Me iría a hacer el circuito así con slalom Entonces ¡Qué camino, qué camino, qué camino! ¡Joder! Yo lo que hago es Que voy en línea recta Desde donde estoy yo ahora Hasta aquella pared del estudio que veis allí ¿Ya que estás aquí? Si cuando yo te vi Te vi, te vi, te vi ¡Oh! Hostia, qué energía tiene, por Dios A ver, es que No sé si aquí te he hecho muy ya un cancocho Oye, pero es que Es que ni te veo la cara, me muero Es que tal Oye, me erís calada de concentración No me puedo apoyar No me puedo hacer nada Sí, a ver A ver aquí Ay, quítame Yo así no puedo, ¿eh? O sea Esto es como maquillar a un pollo A un pollo de estos que no paran de moverse todo el rato Venga, venga, ya Venga, si me estás haciendo sentadillas Perdona, el recorrido lo voy a hacer No, es incompatible al mío Porque coincidimos en el salón Y no hay semáforo Pero te quisiste alquita que me está dando dolor de cabeza Hasta que no acabe yo tú no puedes Así que búscate una actividad Esta cuarentena que estoy pasando Es que de verdad, ¿eh? No está, esto no está pagado No está pagado No está pagado ¿Cómo lo hacemos? Así en... Mágicamente Una, dos y tres A tope A tope, chicos Esta es la sorpresa que llevábamos guardando ahí Que no, que se nos había chafado El pascualín Las camisetas Más gente que malos Por fin las camisetas de Michael Meritv Aquí hay duendes Que por la noche Se nos están bebiendo la cerveza No puede ser que haya desaparecido Una caja de estas de 24 Yo conozco un duende ¿Cómo me conoces un duende? Sí, se llama Michael Michael el duende Me bebo dos latas Y un botín de estos O a veces dos botín de estos Y una lata al día O sea, cuatro Esos son cinco por 50 días Esos son un total de casi 200 cervezas Es que aquí creo que te he hecho una calva O el tienes así en la cabeza Yo no tengo calvas en ningún sitio de momento Que yo me haya enterado El rollo del Michael Y se ha puesto a hacer posturitas Y le ha pillado el vecino del cuarto Que ahora me da vergüenza Porque está ahí arriba mirando Que hacemos Hombre, y parece que te has vestido a oscuras Hay unas pocas de calvas No, no, calvas No haces que dejar todo uniforme luego, eh Eso yo digo, yo, madre mía Pues sí que son todas mías Es que ha dicho Lo que no tiene que haber hecho esta tarjeta La receta lleva El dulce de la vida Al malecón Al malecón Al malecón Oye La receta lleva dos de esto de azúcar Esta medida de tres de harina Que le voy a echar Oye Un flip-flip Dos flip-flip Tres flip-flip Cuatro flip-flip Vamos a ser tan lenta Vamos a ser tan lenta Cerca de mí Meri Arminiano La cocinera de España De las unas diez ¿Cómo va tu trabajo? Tres Cuatro Un cuatro Hombre, que no he acabado Que voy por la mitad de la cabeza Hombre, te tengo una almendra que... Sí, que no es muy fácil de cortar esta almendra ¿Quieres más probable que se acabe durmiendo Viendo la tele? El tío Mike Pero luego no reconoce que se está durmiendo Y me saca de mis casillas Es que eso yo creo que es algo ya de... Que me estoy haciendo mayor El rollo del Michael A Meri no le gusta la nueva España Meri empezó dándome la cuarentena con el proyecto Puertas Ahora me está dando la cuarentena Con el proyecto Animal Crossing Que no sabéis las conversaciones que lleva Comprar nabos Cambiar suelos Visitar islas Yo no tengo ni puta idea Así ¿Cómo coño no va a bajar el consumo de cerveza? Por Dios Si es que no me queda otra Es que yo soy un sufridor Meri confirmamos que te arrepientes de pintar puertas A ver Tampoco te arrepientes de lo que hagas Arrepíntete de lo que no hagas ¿No? Ahí lo tenéis Es que esta chica es que de verdad ¡Alto para el positivismo! Bueno Yo me voy a tomar mi cervecica Meri Tú haz lo que quieras ¡Vale! Buah ya está con la cara del fari cogiendo limones No, no, no Es que tienes pelos aquí Estos pelos son de la cabeza ¿Cuáles? Estos Homero van a ser del culo Meri Si están aquí ¿Me estáis viendo esto? ¡A la chaval! Venga, hay que jugar un poco a los lados ¿Pero qué lados? Pues es que es aquí arriba Mira lo que me han hecho aquí Chicos, es que esto no está apagado, ¿eh? Es que no os lo podéis ni imaginar A ver Es que no para Es que detrás de una... La madre que me parió, chaval Esto sí que no estaba en mi cabeza ¿Te quieres casar conmigo, Michael? La madre que me parió Tú, Meri, te vienes arriba con la música del telediario O sea, a ti te ponen la música del informativo de las tres Y te vienes arriba ¡Sí! En el sillón con falonetas de cerveza ¡A ver! ¡Uy! Me mato ¡Ea! Esto con lo que he ido Esto es una tortura china, Meri Ya te lo digo yo ¿Tú crees que esto lo puedes arreglar? La hemos liado, ¿eh? A ver, dale, dale Estaba mejor antes ¡Tire! ¡Me voy a quedar así todos los días! ¿Tú tienes confianza en lo que haces? ¿Sabes lo que estás haciendo? No Si me queda mal, pues nos aguantaremos Y compramos unas puertas y ya está A mí esta chica me encanta, de verdad Sí, que a ver Que son unas puertas, ¿eh? Que es que No es tu nariz Que te la vayas a operar Y te vaya a quedar una cara de... Un cilago O sea, se cambia de punto Vale, vale, que me voy Venga, hasta luego Tienes montañas y montículos en la cabeza Y así no se puede Cortar el pelo bien Que yo no puedo parar de reírme Meri, la barber A ver Ese pelico es rollo Peaky Blanders Pero que Peaky Blanders, Nicky, hostias, cariño, por favor Vamos a ver Parece que estoy como para hacer una foto Pero si hago así Y esto me lo hago así ¿Qué hay que hacer con eso? ¿De dónde ha salido eso? ¿Qué hay que hacer con esto? Sí Yo no lo sé, Meri Es que mirad aquí Y es como... ¿Veis? Más pelo, calvo Más pelo Más pelo, calvo ¿Os estáis dando cuenta, no? De lo que ha hecho aquí la amiga No te pienses tú que no está pagado, eh Vale Si yo te pongo esta mascarilla A ti Joder, la oreja Vale, esto se hace así Las orejicas le quedan de soplillo Porque esta goma para él es pequeña Pero Meri, que parezco el bicho de los goonies Que se me va a hacer tarde Y luego no me cutelé Y se me llegan los aplausos Y no he andado ni he hecho nada Esa es la cuarentena que tengo Mike es el más guapo del canal Mike es el más guapo del canal Y Meri es guapa pero menos Y Meri es guapa pero menos ¿Ves? Dice lo que tú quieres Dice lo que tú quieres Si fueras un objeto serías Yo sería el pintalabios de Meri Para estar siempre cerca de sus labios Ahí chicos me la acabo de ganar Pues yo sería una caca de perro Para fastidiar a todos los que me han Puesto cacas de perro en los zapatos Pero vamos a ver, Meri Me están preguntando ¿Qué objeto sería? Te digo yo aquí Un piropo de la leche Que quiero estar cerca de tus labios Y tú respondes que quieres ser Una mierda para que te pise la gente Espectacular Tengo que ser acojonante Las cuatro menos cuarto Estoy muriendo de la risa Oye Meri pero Pero aquí no vamos a comer Hoy no comemos Como que no comemos Las cuatro menos cuarto Y vamos Ni me acuerdo de comer Deja eso cariño Que tenemos que comer cariño No puedo dejar Tengo que acabar de imprimar Las tres puertas Porque si no se seca la pintura Y aún me queda una entera O sea pon una brica más seguro Me estás diciendo Que en cuarentena voy a comer A las cinco de la tarde Hoy sí Las cuatro y cuarto Y cinco menos Las cuatro y cinco Y lo que te queda abajo ¡Ah! ¡Tu cumple ya! ¡Me cumple! ¡Policiaos! ¡Eeeen! Será la primera vez que hinchas un huevo en tu vida Hostia chaval, bien capacidad de pulmón ¡Yo no puedo! ¡Ay, os digo un sello! ¡Oh, qué bonito! Y encima has puesto una música muy bonita De llorar No tienes ni idea del tinglo que hay montado aquí detrás Y bueno, no sabes tú lo que es preparar una sorpresa Para ti, con lo que tú eres Estando en cuarentena Y esto, esto de verdad que no está mal Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Mrs. Mary Happy birthday to you Hay que buscar la belleza detrás de las pequeñas cosas Que son las que realmente nos hacen felices ¡Oh, qué bonito, macho! ¡Oh, qué bonito! ¡No es el mejor regalo del mundo! ¡Muy bien! Happy birthday to you Grab a roll I've been asked to slow down Fireplace, do you know how Pass the paper Had a few kids Bought a new house Promised you heaven but it never did work out Got a new job Moved up town I bought you everything you never questioned Hoy es un día muy, muy especial Histórico Hoy es el primer día que salimos de nuestra casa Hoy estamos como resurgiendo de las cenizas o algo así O sea, no sé explicar muy bien el sentimiento que tengo dentro Esto es muy idílico y muy bueno y queda muy bien La naturaleza, las amapolas, el campo, las nubes, el cielo azul Pero aquí ahora mismo huele a boñigas de vaca Y hay como medio millón de moscas revoloteando alrededor nuestro No falla chicos ¡Qué ganas de decirlo! Las cuatro y sin comer Las cuatro y sin comer A ver Hay cucos Cucos como el que sonaba en el salón de mi casa Que hacía Cucu Cucu Que el reloj viene de ahí Hombre, claro que viene de ahí, Medi Esos animales Oye, Medi, que has tenido 25 años en el salón de tu casa Pero no sabía que el reloj de cucos venía del ruido que hacía el pájaro Es maravilloso descubrir la vida con esta persona al lado Os lo aseguro Espectacular Vale, vale, vale Qué ganas teníamos de empezar una nueva serie de vídeos de Mike and Mary Por el mundo, forever and ever ¿Marí eres tú? Es que a estas horas es que esto no es normal Es que estoy muy contenta Todos los vídeos hablando de las mierdas Esto no puede ser Hay que decir siempre la verdad Y la verdad, Marí, es que estamos rodeados de campo y de mierda Y es así Ya está Me he ido a ejemplar Qué rica está La voy a echar, eh A ver si sé Oye, Mary, que parece que esa me había una vaca Me cagón de la que ha liado Asturiano hasta las trancas Es lo que hay Asturias Patria querida Asturias De mis amores Que estuviera en Asturias Mike y Mary en todas las ocasiones Buah, espectacular Mary, ya está De años Feliz Se apaga, Cari No va Espera, que repito Bien Cari pide un deseo Oficialmente somos dos pedos recién tirados de un culo A mí es que no me gusta que siempre digas que somos un pedo tirado de un culo ¿Por qué? Porque no, porque eso es muy feo Una sepia No sé, algo muy mojado Pero no me gusta ser un pedo tirado de un culo Tú puedes ser lo que quieras, cariño Pero yo ahora mismo Te digo que soy un pedo recién tirado de un culo Me estoy quedando alucinado de los paisajes galegos ¡Qué bonita es Galicia, cariño! Me han faltado probar los gralos Pero no ha sido posible A ver, yo llevo practicando todo el coche Pues yo me voy a comer unos gralos Yo me quiero comer unos gralos En la terriña Con mis amigos los galleguiños Pero como no hay gralos Pues no me voy a comer gralos Lo he hecho bien Es que no conseguimos esa dulzura que ellos tienen al hablar ¿Qué pasa? Que no lo he dicho dulce Pues me voy a comer unos gralos Pero dejad los gralos en paz Desde esto yo creo que... ¡Aaah! ¡Las zapatillas! ¡Huele la puta! Todo el día igual Bueno, son las tías las que se han mojado ¡Hala, macho! Es que he puesto las mías Encima de las tías por si acaso ¡Que no son acuáticas! Tenía que enseñar esto, por Dios Es que mirad lo que le he echado ¡Ay, que se lo he hecho! ¡A Michael le he echado! Estamos viendo aquí un vídeo de Auronplay Y estaba tocando aquí algo duro Digo, pero que como sea, estoy duro Y claro, no estaba mirando al plato ¡Que le he echado un cuchillo! Es que mira lo que me ha salido aquí, Everly Pero, en serio ¡Ay, por favor! ¡Cogiendo metos para tocar! Encima está en Canadá María, usted va a dar algo, cariño ¡Que te he echado un cuchillo en la ensalada, papá! Sí, sí ¡Qué lagrimones! A que te vas a poner mala, cariño De tanto reírte, por favor ¡Has ido sin querer! Ya, ya, que se está bien aquí entros, ¿eh? ¡Hala! Lo mejor de la cuarentena Pero, pero sin duda, ¿eh? Esto es lo mejor de toda la cuarentena ¡Gracias! ¡Hasta la cuarentena